En la cama de un hospital terminó un menor de 13 años de edad tras recibir un balazo en su pierna izquierda. El suceso ocurrió en la confluencia de las calles Narciso, Mendoza y Matamoros en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en Tlaquepaque. Momentos antes de las 11 de la noche del jueves, policías de la Villa Alfarera fueron informados de una persona atacada a tiros en los cruces referidos. Los uniformados acudieron a verificar y confirmaron que se trataba de un adolescente con un impacto de proyectil de arma de fuego con entrada y salida. Al lugar arribaron los servicios médicos municipales. Los socorristas detuvieron el sangrado y trasladaron al paciente a una sala de urgencias. Cabe hacer mención que una hora antes sobre estas vías se reportó una riña y un camión vandalizado. Sin embargo, los uniformados no localizaron nada en su recorrido de vigilancia. La autoridad competente abrió una carpeta de investigación para comenzar las primeras indagatorias. ¿Reportó para Guardia Nocturna? Carlos Soto. Guardia Nocturna.